Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Nocturne, estamos en la serie de jugando a todos los campeones, estamos en la letra N y es el turno de Nocturne Y obviamente lo vamos a llevar a la jungla, ahora si lo dije bien no dije mid como en el video pasado Vamos a llevarlo a la jungla que es su rol principal, voy a pedir un poquito de ayuda aquí Runas y maestrías como siempre en la descripción La build la vamos a ir viendo por el camino aunque va a ser enfocada a la reducción de enfriamiento para aprovechar a nuestro ulti la mayor cantidad de veces posibles Tiene una barbaridad de cooldown, así que vamos a hacernos CDR, de hecho tenemos un 10% a nivel 18 en las runas Vamos a hacernos también las botas de enfriamiento que serían un 10%, el objeto de jungla de daño un 20% Nos haremos la yomu un 30% más los 10 de la runa un 40% Y no pretendo también hacer la hidra voraz, luego una fauce de malmortius y un ángel de la guarda Eso de primeras, yo creo Orden de habilidades de maxeo, nos vamos a maxear la Q, luego la E y por último la W Aunque supongo que a nivel 2 me va a dar un punto en lo W por la pasiva de la velocidad de aquí Hay Lish mejores, hay Lish mejores No me voy a quejar pero hay Lish mejores Vamos a poner un war aquí porque nos enfrentamos a ver a un Lesin En top tenemos a un Ryze contra un Neko En la jungla me enfrenta a un Lesin, en mid tenemos a una Ochin o una Aurelion Sol contra un Yasuo Y abajo tienen Twitch y Bardo y nosotros tenemos a Jin y Fretch Vamos a ver si hacemos un Gankito a nivel 3 y si sacamos alguna Algún Flash o algo O alguna kill en lo posible Es la idea Bueno, a bot, buen job No Bueno, uno por otro El tema es que la kill se le ha llevado a Lee y ahora puede que se lleve otra kill No, era para el otro lado la Q No, pero ya está muerto Al menos corre la torre, loco Corre la torre, quizás te podías salvar Dando vueltas ahí no lo íbamos a matar Una pena, se ha llevado la kill, dos kills en Lesin Nosotros nos hemos llevado solamente una asistencia No es worth it para mí, es bastante worth it para él Un looky nomás Vamos a hacernos el blue Ahí hemos Nos hemos pegado dos tower hits de la torre para luego flashear Pero hemos tenido ahí al Lesin que ha aparecido y nos ha outplayado un poco el gankeo, ¿saben? Bueno, nuestro Aurelion se ha llevado la primera kill, así que dentro de eso O no, 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 verdad que se llevó la primera kill Al menos vos lo está haciendo bien Vamos a continuar Que con Nocturne, cuando nos tenemos un par de kills Es que luego pega una barbaridad, ¿saben? No sé por qué me tiro la W, pero bueno La costumbre Aurelion va, aunque esto Vamos a nosotros limpiar la parte inferior de la jungla Recordemos que la E aparte del fear también hace daño, ¿eh? Un poquito, pero hace daño Aquí quizás ha sido un poco yo lo de mi parte pegarme dos tower hits a nivel 3 Porque fue a nivel 3 Así que fue una mala jugada por parte mía Lo bueno es que la Aurelion ha matado a él Al otro dentro de lo malo Al otro dentro de lo malo No, no, no. Toda la Q. Vamos a intentar ser 6 cuanto antes. Quiero... Quiero empezar a tirar ultis. ¿Está el cruptazo por aquí? No está. Acaba de salir el Aldo. Vamos a ver si pillamos a este. Ah, bueno. Hay un pink aquí. ¿Bardo el mid? Nos vamos a hacer el rojo, ¿ah? Para duelos y enfrentamientos y... Y reducir daño. Vamos a comprarnos esto, esto. De hecho, vamos a comprarnos una bota nomás. O sea, una espada y luego le da botillas. Cuidado que está el Lee ahí, ¿ah? ¿Qué pasa? Enviteo esto por el Lee. Por el Lee básicamente por si viene a tocar las pelotas acá que... Saco mucha ventaja ya en early y puede venir a tocarnos las pelotas. La nada más por peleando, ¿ah? Vamos a ir. ¡Buff! Quiero llevarme unaquila que ha en voz, pero... A ver si Stress lo agarra. ¡Oh, qué mala! Bueno. Han gastado Flash. Ha sido ahí... Han gastado Flash los dos, creo. Bueno. No Flash en bot. Bueno. Buena, ha sido worth it gastarla el flash Ahora vamos a ver si podemos mejorar esto Vamos a comprarlo Lo compramos Para Que no teníamos nada más que comprar así que lo compramos Igual nos va a venir bien para Para ir teniendo algo más de sustain Ojito, ah Recordemos la Q nos da velocidad de ataque O sea, perdón Daño de ataque Vamos para allá Están haciéndose el dragón, ah El tema es que no tengo ulti Como ven el ulti tiene un cooldown inmenso Vamos, 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 vamos Bueno Bien Tengo ulti ahora, en breves 6, 5 Buena, nos quedamos aquí Nada que hacer Eso ha sido worth it, ah Se han llevado el dragón de la montaña Me gustaría ultiar, pero No quiero cagarlo otra vez en esa torre Bueno Se han muerto de todas formas Un tronquito del bardo Eh, 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 eh Al Twitch, al Twitch, al Twitch ¿O no? No, me vieron, me vieron Ah, no, pero mira ¡Lol! Yo quería matarlo No me estoy llevando ni una kill, ah Pero, bueno No todo en la vida son kills, gente Mientras tiremos torre y ganemos Es worth it todo Si esto se gana tirando torres Tirando nexo se gana esto No quien tiene más kills Voy a A tomármelas para hermana Voy a ¡Lol! ¡Lol! Vamos ¿Cómo lo sabía? Que estaba haciendo el blue ahí ¿Eh? Me va a dar un pink Un war por ahí Ahí han dejado uno Bueno, nada Contado con el Twitch Ha estado más o menos, ah No, no ha estado más o menos El celular no en el Twitch Es que aparece realmente Va a 0-3 el hombre, ah Pero es lo bueno que tiene Que te embosca Te embosca y no te lo esperas A ver, nos hacemos estas botas Nos vamos a hacer las botas ya De enfriamiento estas Y ahora vamos a hacernos La Joumu Que sería este objeto Nos vamos a partir por eso, ok Para el enfriamiento de la R Ya tenemos un 24% Vamos 1-2-3 1-2-3 Na-na-na 1-2-3 Recordemos que cuando esto cae en fair Se reduce en 50 Su resistencia Y su Y su Y su Su resistencia mágica Y su armadura, ok Cada vez que recibe un CC El bichito Lo he dicho ya un par de veces Su resistencia Mágica Y su armadura Se reduce en 50 Por lo que es mucho más fácil Matarlo Estiré awindad A la rampa ¡Suscríbete! En 20 tengo ulti, hay un ping por ahí Eh, dragón sale, ah, podríamos intentar ir a por él Es un dragón de... Eso que creo que te da vida y maná por segundo cuando no estás en combate Te restaura un poquito creo, es ese, el de los océanos Nos lo hacemos, ¿no? ¿Alguien me ayuda aquí? Bueno, al menos lo salgo, ¿sabes? No, lo ha matado el lado chin con su aura de mierda, loco, bien, 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 bien Ahora nos hacemos esto Tenemos que saber bien cuándo tirarnos, a no llegar y tirarnos a los locos Tenemos que pensar bien la situación, ¿qué puede salir mal? Porque si no les pasa lo que me pasó a mí a nivel 3 Básicamente por eso no me tiraba antes Cuando me pasa algo así me vuelvo Pussy en toda la partida Me vuelvo, me entro en modo Pussy y no me lo juego más, ¿sabes? Modo Pussy Activated A ver, nos hacemos esto, vamos a... A avanzar lo que más podamos, perfecto, ya tenemos un 36%, casi el capo Bueno, a medida que vamos subiendo de nivel, esto va llegando a 37, 38, 39 y 40 Que tenemos la maestría de penetración, ¿ah? No la de enfriamiento, sino tendríamos un 45 Que no está mal, no está mal, pero... Prefiero la penetración con Nocturne Optimizad el daño lo más que se pueda ¿Qué pasa? ¡Oh no! Eh, 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 ¿qué hace el bardo ahí? Vale, 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 hagámonos un heraldo El buen flash, el otro buen flash Lord, buen job Se hacen heraldo mis compis arriba, ¿no? Esto sale en breves Ha salido Perfecto, ya hemos remontado, gente Volviéndose en modo pussy Uno remonta, es que es así Uno se vuelve en modo pussy así mentalmente Y es que solito Muere menos y matas más, ¿saben? Mire, ven, por ejemplo Tiene 60 y 60 de armadura Y le tiramos ahí una E Cuando entre en el fair Pum, 10 y 10 Y se queda así para siempre, ¿ya? Ahí se queda con 10 y 10 todo el rato Con lo cual es mucho más fácil matarlo La E de Blitzkran funciona La E de Karim Eh, no sé La... Cualquier, cualquier CC Que lo levante Que le haga algún efecto de estado Ay, lo siento, lo siento Sorry Se han rendido, loco Really? Bueno muchachos Moraleja de la partida de hoy Modo YOLO Mal, mal Modo YOLO Cruz X Descárdenlo de su vida Modo pussy Team Ticket Modo pussy Me gusta Modo ticket Manito arriba, gente Así que Un like Para el modo pussy Así que ya saben, gente Si que se mandan una acabada Simplemente Entren en su cerebro interior Cambien en switch Modo pussy activado Y van a ganar las partidas, muchachos Un consejo de mí para ustedes Así que bueno Ahí estaba la partida Un poco con Nocturne Nuestro equipo lo ha hecho bastante bien Los ultis ya luego Cuando tenemos La Yomu El objeto de penetración Y no sé Una hidra O sea, perdón El objeto de jungla Y una hidra O la Malmortius Que no vimos hacer las dos De hecho la Billy va a ser El objeto de jungla de daño Las botas de enfriamiento La Yomu Los tres objetos principales Los tres para el enfriamiento Y penetración Y daño Luego sería una hidra Una Malmortius O Malmortius y hidra Según si es que tienen muchos APs y que están fuertes No hacemos la Malmortius Que aparte también nos da penetración Una hidra para el robo de vida Para el daño en área Y por último Como no tenemos objetos tanky Nos hacemos un ángel de la guarda De lo contrario También podemos Omitir la La hidra Y la Malmortius Solo quedarnos con los tres objetos Con los objetos de jungla Y la Yomu Y hacernos tanky Hacernos un randuin Un corazón de hielo Una Un banshee Saben Esa que nos da Una aura de resistencia mágica Y nos bloquea una habilidad Que junto con nuestro W También podemos bloquear otra habilidad También es una opción Para hacer un poquito Si es que le falta tanky En su equipo Se hacen un Nocturne un poquito más tanky Nosotros aquí Estamos grabando En una partida seria Me quería hacer un Nocturne De daño Pero aún así Diciéndole esto Esto es verdad Es rentable Si quieren Si quieren pueden buscarle aquí A jugadores profesionales Que la build Más o menos Es la que yo les dije Se hacen solamente el ángel De 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 objeto defensivo Pero como les dije Si es que no No tienen Si tienen un Una Un Un top ahí Squishy Un support Squishy Lo más rentable Es hacerse al menos Dos ítems De De defensa Con Nocturne Pero bueno Ahí estamos Modo pussy Igual Victoria Un abrazo a todos Ya saben que pueden darle like Compartir Comentar abajo cualquier duda Sugerencia Inquietud Siempre se agradece Bastante Y se responde en todos los comentarios Suscribirte Si te ha gustado la partida Y quieres ver más Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Más partidas Un abrazo a todos Me despido Y chau chau